Y la aldea Sonté de Cobán continúa sumergida en el agua y la ruta entre Cobán y Chisec sigue obstruido, por lo que los pobladores piden ayuda, como nos comenta a continuación Walter Maas. Esta es la aldea Sonté, jurisdicción de la ciudad imperial de Cobán, ruta hacia el municipio de Chisec del departamento de Alta Verapaz, tal como se puede observar en las tomas, las casas totalmente inundadas. El paso realmente es complicado, difícil en el lugar. Las personas perdieron todas sus pertenencias, perdieron sus aves de corral, inclusive claman ayuda. Las personas necesitan de víveres, hacen un llamado a las autoridades de gobierno, a las personas de buen corazón para que les colaboren con víveres. Vamos a entrevistar aquí a un vecino que fue afectado precisamente en el área. En primer lugar, su nombre. Mario Enrique Cal, tomo unas palabras, continuando lo que es la presentación de nuestro periodista. Aquí nosotros pues no esperábamos esta inundación, pero cuando se dejó venir nos está todavía afectando y sigue creciendo el agua. ¿Y qué podemos hacer en este sentido? En este sentido solamente esperar de Dios que vaya bajando o que Dios alumbrara el tiempo. Bienvenido antes que nada, don Walter. Gracias por el tiempo y las molestias de venir hasta acá para ver las cosas y la situación que estamos viviendo. Pues aquí, doña Eva Yolanda, pues también afectado también por toda la situación que está pasando. Y yo sé que no solo aquí, ¿verdad? Pero en verdad sí sería bueno que ahí sí que las autoridades que pusieran la mano en la conciencia para ver qué se hace. Porque como dijo bien mi suegro, ese es mi suegro Mario Enrique, de que pues quizá en ropa o otras cosas tal vez no es tanto. Pero aquí se necesita bombeo, pipas o lo que sea para sacar el agua. Porque no tiene ni salida, pero sí se está aumentando más la altura del agua. Entonces eso quisiéramos a ver, que ahí sí que nos tomen en cuenta, pues porque realmente somos varios familiares que estamos aquí, más o menos como 40 a 45 familiares. Con imágenes de Jeremías Caal, desde la aldea Sonté, de la ciudad imperial de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Más.